Los campeones valencianos de la selección española de fútbol ya están en casa. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha reunido con ellos para felicitarles por su nuevo triunfo en la Eurocopa y para agradecerles personalmente los momentos de aliento que, entre tanta preocupación, han vivido los valencianos en los últimos días. Los jugadores Raúl Albiol y Juan Fran Torres, acompañados de algunos de los directivos de la selección, han hecho entrega de la camiseta oficial al presidente y han agradecido el caluroso recibimiento en su tierra. Es un placer poder estar aquí y poder saludar al presidente. Eso quiere decir que hemos tenido éxito y ojalá cada dos años podamos estar aquí, que será buena señal. Ya llevamos tres títulos muy importantes. Muchas gracias por recibirnos y que es un placer el poder estar aquí en nuestra ciudad, en Valencia. Muy orgulloso de haber conseguido este título, de ser español, de ser valenciano. Muy agradecido al presidente de que, bueno, después de tantos días que hemos estado allí, que tenga ahora el hueco para recibirnos y, bueno, darle las gracias y que solo esperamos que todos los valencianos estén orgullosos de nosotros porque nosotros lo estamos de ser valencianos. El jefe del Consejo se ha mostrado orgulloso del equipo español y ha destacado que todos los jugadores han dado un gran ejemplo de unidad a toda la nación. Sois un ejemplo, un ejemplo a seguir de constancia, de superación y, sobre todo, de que no hay meta difícil de conseguir si se trabaja con ilusión, con esperanza y, sobre todo, formando grupo, formando equipo, que es lo que habéis conseguido. Estamos muy orgullosos de vosotros, de teneros aquí, de haber hecho historia y de haber conseguido que los ciudadanos de la comunidad valenciana se sientan muy identificados con la selección española y especialmente con vosotros. El presidente también ha agradecido a los representantes valencianos de la selección los momentos de felicidad otorgados durante los encuentros deportivos y ha señalado que son un gran ejemplo de esfuerzo, optimismo y superación que les hace ser representantes de la mejor generación de deportistas españoles.